Y hoy no más, y esto es para ti, Ernesto y Cirilo Méndez, echele ganas oiga, y hoy no más hijo. Tu retratito lo traigo en mi cartera, donde yo guardo el tesoro más querido, y puedo verlo a la hora que yo quiera. Aunque tu amor para mí ya esté perdido, no es que te amagues, solamente te lo adquierto, y aunque no quieras yo te de seguir mirando. Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto, y tu retrato me lo está justificando. Y te de ver, y te de ver, y te de ver. Aunque te escondas si te apartes de mi vista, y si yo pierdo mi cartera sin querer. De nueva cuenta, te mando un retratista. Por las mañanas te miro muy temprano. Luego lo guardo y te miro más al rato, y por las noches te tiendo con mi mano. Aunque no sea más que tu simple retrato, por eso mi alma te pido que comprendas. Y sin recelos me des la vida entera, si ese es motivo para que tu te ofendas. Y de todos modos te traigo mi cartera, y te de ver, y te de ver, y te de ver. Aunque te escondas si te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer. De nueva cuenta, te mando un retratista. Altyazı M.K. A Medical Center